Este carro es un Packard, la referencia del carro es 110, el modelo 1940. El carro fue comprado por el abuelo de un amigo mío y en ese momento el propietario es mi hijo. Es un carro que siempre ha estado en manos de una familia y ha sido bastante bien conservado. Hace unos 10, 12 años se le hizo una restauración bastante concienzuda, se le trajeron muchas partes y lo podemos tener ahora en este estado, que es un estado tal que los organizadores del concurso de elegancia invitaron al carro a participar. Es un Caila 54, es limusina, que es el serie 72, perdón, serie 75. Esta unidad, en el año 54, hicieron 611 unidades, de las cuales 285 son una línea que llaman Imperial, que pasa a la parte clasificada como clásicos, de la Milestone. Este carro está dentro de los clásicos, o sea que este carro está dentro del grupo de 285 fabricados. Este vehículo es un Ford Mustang, del año 1967. Este vehículo se trajo a Colombia hace aproximadamente unos tres años. Iniciamos el proceso de restauración a llevarlo al punto donde lo podemos observar. Este carro tiene una particularidad, que es 67 caja automática, motor 6 cilindros, que en esos tiempos era muy escaso conseguirse. Es convertible. Hola amigos Carroya, estamos con Lionel Besudo, uno de los participantes de The Elegance Colombia 2014, quien tiene un espectacular y maravilloso vehículo, que nos va a contar cuál es la historia. Lionel, cuéntame cómo llegó este vehículo a Colombia. Bueno, mira, es un Jaguar XK120 Fixed Coupe, es decir, es de capotadura, es una serie S, de serie especial, es la réplica de fábrica del que hizo el récord mundial de velocidad en Jockeby, con 136.6 millas por hora. Durante los años, desde el año 62 y 76 más o menos, fue corrido por Alberto Levi, que le hizo buena cantidad de modificaciones, inclusive le cortó la capota, la capota la guardamos, y se hizo una extraordinaria labor de recuperación.